Si andamos todos bien en tierra Te digo porque los papás luego cuando se llenan de tierra y hacen eso y si no les avisan friegan que les meten Si No pero nosotros se llaman No nosotros nos escapamos a jugar a los charcos de tierra ¿Esta tiendita ya no es tienda? No antes era pero ya tiene cuanto tiempo hijo te acuerdas? Mucho Ah platicale de Juan vive del gorrito que vino mi esposo recién que nos venimos para acá ¿Aquí en esta colonia? En la tienda ¿Qué te dijo el gordillo? Te tomo no digan nombres Siempre andaba de sangrón Era bien sangrón conmigo ¿Pero en qué aspecto? Como de que ay a las fuerzas quería venderme las cosas Le dije no ya no ¿A fuerza quería venderme las cosas? Si Ah caray como No entiendo Y luego le dije a Martín ¿Pero cómo dice la fuerza oiga no la entiendo? Como la fuerza Haga de cuenta que así con su cara de Así como que No hace una esa fuerza No y pero no Pero se tardaba mucho en atenderme Y ya Mejor me iba No 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 A fuerza quiere decir que te quieren decir No cómpramelo Y no que no quieran Más bien a la mejor en otra forma Y no te lo explican Sin ganas Sin ganas Y ya no fui Y fui a reclamar a mi padrastro Y ya Ya no fui Y vino mi esposo ¿Verdad? Si ¿El esposo es el que vienes ahorita? Ese Dijo con usted que no se está metiendo Vamos Y yo y weón Ah entonces si te ha defendido a tu padrastro Si Párame Y apenas tres Y aquí que se ve Máquina Ah platícale de este De este Era es un salón donde hacen las fiestas Las quinceañeras Allá adentro? Si Eventos de ¿Y a poco? Puede contratar ¿Y cuánto nos lo dejaron? Platícale de este No ahí un día fuimos a ver si los dejaron más rato Y los cobraban dos mil pesos No Ya no Ya ni fuimos O sea Dos mil pesos les hizo bien caro Si No era mucho Ah ese era bien chiquito no? No Es que explícale Ah Organizan las fiestas Fiestas Organizan las fiestas y todo eso ¿Qué quiere ser organizan? No entiendo Haga de cuenta que ellos hacen las invitaciones ¿Qué te iban a poner? Son organizadores Eh Este Hacen los salones Este Ponen Este Buscan los salones Y los meseros Ah ese no es salón ahí? No 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 es salón Haz de cuenta que es una oficina Que hacen como él Se encargan de Si de conseguir todo Hacer una quinceña Si Ellos te ponen lo que tú quieras Y el Brian me acuerdo que bien volado Vamos a nada Pero está bien caro Que le dicen dos mil pesos dijo Ah Si No Dile cuánto salía el paquete que con Eh Treinta mil pesos hizo lo que fue la boscada Que los arreglos de mesa Te imaginas cuántos bolis tenías que vender para contar treinta mil pesos No como No pero esos treinta mil pesos Ah pues treinta mil bolis porque te ganas un peso Si A abonar aquí en diciembre Antes de diciembre Y llevando a Casi se me secaba la Yo me quedé así blanco No ya no fuimos Se los hizo claro Se los hizo claro Se los hizo claro Y yo dije no pues ya no me van a hacer quinceañera Y hasta después vamos a hacerla así Con muchos padrinos y así Sí Y ya hasta que No tenía pa nada Hasta ahorita Que gracias a usted me partió el vestido Entonces ellos organizan fiestas Sí De bodas quinceaños y todo Pero eso no sirve Sabían ustedes Es mejor Este Ustedes mismos contratarles directamente Porque sabes que hacen ellos Lo que puedes hacer tú y yo Pues vamos Y de la gente que Que conocemos Es más por Facebook Sí Ahí hay chingo de prestadores de servicios De mesas de sillas De comida De todo De todo Entonces Contrato yo Fíjate así Sin conocer Y luego ya te lo dejo más caro Entonces ya Arreglo de globos Mil quinientos Yo te lo dejo en tres mil ¿Ya viste? Ya Y luego ¿Así lo hacen? Sí Pues ahí no lo hacen ellos Contratan los servicios Para que tú no hagas nada Y ellos hacen todo Pero se ganan No, no, no No, no Mucho dinero Yo me quedé así casi no Dije no, ya no se va a hacer Y yo le dije no Hijo es que la verdad Yo no quiero andar estresada Porque pues Digo ¿Cómo le voy a hacer Si no trabaja? Y con lo que gana Martín Le digo no, oh mi hijo Digo no, no Primeramente Dios A ver Si te la voy a hacer Que te ayuden tus tíos Padrinos Ya ve que hay Casi de todo Que esto Es un árbol y Pues viene siendo Es que aquí hay tres ¿Cuántos árboles? Uno, dos Cuatro Es como la calle Esta es nuestra plazarela En la pasarela En la pasarela Si si Van a hacer la pasarela Porque llegamos a la pasarela A la plazarela Digo yo Mira ahí van modelando Raza En este momento Pero bien eh Bien bien Te falta más Desatarte Como dicen Te lo cuido Si Si porque parece que Estaba modelando el bote Primero tu Mira la que está Mira la que está Es un tacón Ya le gustó otra vez Y gracias Gracias a su madrina Y gracias a tu Por eso yo le Yo le recuerdo Que le mande saludos Porque digo Que fregona señora esa y el pelo, pues imagínatelo oye, dicen que te tienes que dejar el pelo crecer porque después, ¿cómo vas a querer que te pongan la sustitución? sí, que por eso él pensó así oye, pero has estado mal tú porque tú me has platicado que siempre desde chiquillo has pensado como niña, que él se siente niña y porque te lo has cortado, entonces no te vas a dejar crecer no, es que por mi mamá, que decía por la escuela aparte, por la escuela no me dejaban pero la escuela lo puedes traer no tan largo no, una vez lo traía y hicieron que se lo cortara porque no se peinaba yo creo no, sí se peinaba yo siempre hasta eso, siempre he sido pobre pero no, le tenía todo limpio por ejemplo, si tenía dos playeritas, dos chores siempre limpio acá sigue aprendiendo del maestro mientras estamos platicando nosotros si, ya, te bajas mire, se ve que tu nieto se va a caer la chica detrás de la chica se va a torcer un piecita y cae ¿y luego? sí, y luego da de cuenta que pues sí me decía la maestra, le digo pues si anda bien peinadito no, es que aquí no permitimos que anden con el pelo largo comparta y ya hasta ahora le dije que ya se lo deje crecer porque ya no se lo va a cortar sí, porque yo he mirado niños con el pelo largo pero le digo que se lo peinado hasta ahorita a mí, fíjese pero se lo peinan así no se lo peina de grande yo antes porque lo pe... bueno, dice que es que se lo peina pero como que se le esponja se le hace como chino no, pero para eso hay gel ya ahorita ¿tú no gustas gel? no, es que casi no me gusta porque me sale caspa de por sí tengo pues cambia de gel ¿de cuál compras? no sé ah, pues te untas del de Martín ¿hay que decir la tacha? ahorita me acuerdo de decir la tacha ¿qué te recomienda? crema, te untas le llaman ponen el maíz para hacer para hacer masa, para hacer tortillas donde lo cueste en esa agua así se peinaba en el rancho yo creo que si ya no te sale va a traerles pedazos de granos y lo tiene porque le salió negro, negro antes no, me salía así como por... ya se nos dio a cuidar, mira flaquilla, flaquilla pero ya se lo chingó, mira ¿qué te estás comiendo? ¿qué será? no, pero me salía así pum, me explotaba me salía un día me rasé es que yo también como que lo tengo medio chino nos viene a dar un saludo a tu madrina también sí, mandarle a la madrina Teresita gracias por apoyarme saludos a la madrina Teresita ¿vive por este barrio? no, ella vive por la de las rosas que está así por... ¿de Barrio de las rosas? ajá, sí por allá de aquel... ¿dónde lo compran? no puede ser yo no sabía Brian me decía que por Liverpool pero me dices fuera de cámara, ¿oíste? ay, ya dijo Liverpool ay, perdón entonces oiga y entonces este... yo no la he escuchado bien o no me ha explicado bien ¿por qué la madrina Teresita fue su madrina? ¿cómo la encontraron? si hace tiempo ella fue su maestra, ¿no? sí pero ella no segundo ¿ya tiene mucho que no? no, cuando yo iba a ser la madrina de sexto ¿sabó el COVID? ajá y ya pues no le hicieron festival ni nada pero ella no da clases ¿sabó? no, ya se jubiló ¿ah, se jubiló? no, se jubiló ya se jubiló de hecho se llama Teresita que es muy buena maestra no, no sé cómo se llama su apellido no, apellido no sabe gracias a la maestra Teresita por apoyarme ayer y ella siempre se acordaba yo creo que la maestra sea mi madrina porque ella siempre siempre estuvo conmigo por ejemplo me iba a almorzar ahí con ella porque yo con la escuela casi no me llevaba con nadie de ahí porque ¿en la escuela tú almorzabas con ella? sí, almorzaba con ella ¿por su comida de ella? no, los poníamos a almorzar ahí con una amiga y yo siempre andaba ahí y luego ella le decía no, pues usted y luego un día le dijimos que nosotros éramos los consentidos y desde ahí se quedó que los consentidos según nosotros los queríamos mucho porque los llevamos bien con la maestra los íbamos a almorzar al saludo ¿y me daba? uy, Yulisa una amiga pero ya no le hablo porque no tengo contacto pero si me estás viendo ahí ¿cómo se llama? ¿Yulisa? Yulisa no, no me sé los apellidos pero le he hablado a la maestra y le voy a decir que me pasen su número porque no, ella era mi amiga con ella me llevaba más que con todos los del salón sí porque siempre era no le hablaban casi nada hágateme en medio señora porque no se vea está escondida allá sí este luego me imagino que sufrías mucho bullying en la escuela ¿no? no, casi no algo no, no porque ahí no era casi yo te digo por qué pues qué raro que no sufrías porque sí pasa mucho en la escuela no no, fíjese no le hacía gracias a Dios fíjate qué padre desafortunado porque la verdad sí pasa mucho eso es que ahí no les dijimos bueno no, ahí no era tan así como ahorita ahí no le hacía así como que ahí era como niña o sea no era tan no caminabas así hasta ahora no, ahí está bien ¿cómo caminas normalmente? a ver, ¿cómo caminas en la escuela? camino así no, en la escuela ¿en la escuela? sí, vete de allá porque vamos a ver cómo caminas en la escuela porque dice que caminas bien, hombre, en la escuela en la escuela no en la secundaria no en la escuela sí ah, ok pero ya ah, tú caminas caminaba así normal y ahora ya camina así acá en la secundaria ya me creo mal sí ya pasaba así desatento no, ven, sí ah, yo ya sabía pobre tío sí sí, ahí la soporta él la soporta ¿cómo le hacía? el de que el que es tras es tras es tras culebra tras culebra a ver, dilo a ver, enséñale porque enséñale mira, así haz de cuenta que tú vas así y ya le hagas así con tu pelo, eh fíjate tras tras culebra así hagas ahí a ver adecuante atrás culebra se ponía la peluca que se halló en la basura y lo le decía así le decía a mí esa palabra que dijo así le hacían se veían al espejo y lo le hacían ¿dónde agarraste esa palabra? este de un video pero culebra se me inventó ahí lo inventé yo de culebra el otro track sí el otro sí es la que le hice a la que tras tras la del me no hay muchos que dicen así y yo ya le inventé un poquito entonces ¿por qué se rasa? ¿cómo caminaba? bueno, deja que pase que el carro que viene allá no creo que estamos acá la cabecita más escondidita porque me acuerdo una vez que íbamos a salir que nos escondimos que salimos así que no nos dieran es cuando te estropellaron a tu perrito ¿se lo estropellaron el perro? sí me atropellaron a mi perro a ver a ver a ver a ver a ver a ver ahí salimos ahí bien a gusto y ahí íbamos a salir así y abrimos la puerta y un carro así pasó y así y ve al perro como iba a salir con nosotros pero nosotros no lo íbamos a sacar ¿pero ese chiquito? chihuahua sí así chiquito y luego pasó y lo atropelló el carro y casi atropelló a nada Camila y es que pasó bien el carro así y luego ahí y luego como casi bien pobrecito y luego ¿y luego se murió el perro? sí, se murió lo fuimos a enterrar yo paso por ahí ¿lo mató? sí ¿no quedó vivo nada ni un día o algo así nada? no ay qué gracia y luego ahí todos viendo y yo llorando no manches ahí todos viendo y íbamos a ir ¿cuál tenías? sí tenía como cinco o seis estabas como tú en segundo no hay por tercero sí y yo ¿cómo seis? estábamos y llorando hasta teníamos un video pero ya lo borramos mi tita estaba de risa porque estábamos ahí llorando sí pobrecito perrito pobrecito él se quiso ir con ustedes sí es que siempre salíamos con él y no pueden de colectarme esos videos que me los manden por whatsapp así de si no entran si están muy largos de pedazos no van y haga de cuenta que iba a salvar una prima porque le iban a atropellar a ella haga de cuenta que íbamos saliendo y ella saliendo corriendo y se le atravesó el perro y le atropellaron a él ¿neta? sí ha de cuenta que ella la que yo conozco Camila para más chiquita ha de cuenta que aquí es la puerta no yo la defendí y la de cuenta que tú ibas a salir abrata la puerta aquí empieza la calle no aquí empieza la calle ya aquí empieza la calle y luego iba a salir ella así así yo le hice así no no el perro el perro se le atravesó por aquí iba a salir porque el portón estaba grande y se le atravesó así el perro y se iba a caer pero a lo mejor no te diste cuenta y Camila la agarró ¿te acuerdas bien Camila? esta Kendra se asustó y a lo mejor la agarró ¿qué era Kendra pues? no pero aquí estaba la ventana no tú estabas atrás mero atrás yo estaba así yo vi que se atravesó el perro y la atropellaron no yo que me acuerdo muy bien que Camila se iba a salir primero y el perro salió a un lado pero el carro venía más lejos no venía casi cerquitita y no ese carro a mí me atropelló también me atropelló en una moto pero mi mamá nunca hizo nada me atropelló y me dejó tirado y se fue ¿a ande? ¿no hizo nada yo? no no le dijiste no lo demandaste ¿y era conocido? ¿saben dónde estaba? está vivía haga de cuenta que aquí vivíamos y bebían la siguiente porque los dijeron si me dicen que era novio es como mamá aparte de no lo demanda no, de veras no no, si me llevó al seguro y todo hasta eso no, mi mamá pero él no le dijo del ahorro pero él no dijo o si le dije salí le dije güey fíjate pero es que usted no sabe cómo estaba pasando en un proceso de que es cuando ya empecé mala y andaba así como toda ida ya no quería como que problemas ya no sé es que una vecina me decía vaya señora porque la es hijo de una maestra dijo para que le ayude para que usted no pague los gastos porque de hecho le lastimó su lo que es sí aquí ya no podía caminar se me hace y esa vecina Jessica me decía se llama si me está viendo ahí viven pianos en la zapata saludos yo creo que se nos ve porque me va a ver se llama Jessica Jessica y ya desde ahí me duelen como los pies y me truenan cuando me agacho me van a tronar como los dos tronadores no caminaste así no pero si tengo los chamorros y lo llevamos y pasó en un taxi en un taxi luego lo llevé a donde te iba al hospital no tenía seguro me sacaron en el seguro pero como fue haga de cuenta que yo estaba iba a acompañar a un primo a la hermana de Kendra porque se iba ahí con nuestra casa y él vivía hasta allá y haga de cuenta que es la callecita así chiquita como de aquí ahí y yo no no vi la moto ni mi pito dijo que la había pitado pero yo así yo iba así caminando en la línea y según que él venía venía reciote y me aventó y caemos los dos allá me aventó así para allá caemos en la banqueta ¿los dos venían ahí? sí se cayó él y yo me caí así en la banqueta nomás lo vi y no de repente se me cerraron así los ojos y ya los abrí y ya me hago lo mejor recoger que es raro que no andaba Kendra ahí contigo no, no andaba estaba en tu casa o sea que no has vivido todo con él o qué no no es que iban a mi casa a visitarlos ahí jugábamos y a todo es que ahí vivían en la zapata donde dices que vive tu papá y ahí rentamos una casa por ahí en la zapata y yo vivía arriba y es que nadie sabe pero el perrito que lo atropellaron lo querías mucho porque él se quedaba solo allá arriba porque yo salía a las dos y media de la mañana y nadie se quedaba con él allá arriba y me cuidaba bebé de hecho me lo regaló mi amiga Florecita muchas gracias por estar saludos Florecita hola si me está viendo Florecita compartan compartan dedito arriba dedito arriba está de terror eso del perrito Florecita y hasta lo fuimos a enterrar ahí en el campo de joyas ahí estaba un changuito así pintado y ahí lo enterramos y le hicimos según su tumba y le hicimos una cruz ¿quién lo enterró? yo y unos primos ahí en el campo de joyas ahí donde la joya nosotros ahí con su cajita así una cajita así fue tanto el dolor de Brian porque él lo adoraba hasta se dormía en la cama con él yo llegaba ahí si tenía que cinco o seis añitos ah era de los chiquitos pero ya tenía sus añitos no yo pensaba que el perrito no ya estaba así es como es peludito como un año como era de esos peludos de edad cuánto un año como un año si si estaba un año ya estaba bien encariñados con él si así ha de cuenta que me lo dio me digas estaba bien bonito esos peludos hermosos los perritos el perrito bebé yo lo quería bien mucho y es que se encariña uno es como los perritos como pues es un ser humano y se encariña uno si yo la luna también así chiquita ahora la luna ya se le rompió si se le rompe a ver permítanme yo me voy a hacer un comercial para que la madrina de Kendra le mande unos nuevos zapatos y tanto que los quiere vea si tanto que los quiere y ella que anda con ellos no tienen color loca ¿quién tiene color loca? te presto unos yo ah es que el calzón no ah unos bajitos que te gustaron unos blancos no pero si los trae si si puedes no si si métselo para abajo así por abajo si se te habían reventado de acá soporta soporta porque no soportaste no al revés aquí abajo para que no se te caiga si y ya andale ah si para que no así no hay problema ay que cosas con ese perrito hasta le pusimos una cruz de trapeadores así según nosotros ahí estábamos fuimos todos la todos de trapeador o de escoba de trapeador porque no ese estaba ahí tirado y ahí cuando paso digo ay ya enterramos a bebé y un día lo fuimos a visitar y estaba como que se lo llevan a alguien porque estaba así la bolsa toda y él siempre se acuerda y él siempre se acuerda de bebé cuando pasa y me dice hora de grande y a mí diles por qué no me dijiste porque cuando dijiste que te habían atropeado lo que notificaste estaba mi mamá estaba mi mamá mala y le dije a mi mamá mentiras le dije no ahí anda no sé dónde está y como estaba abajo le dije no yo creo que se salió y duramos así como una semana hasta que le dije no pues se murió bebé y se salió y lo atropellaron y ya dijo no por qué no me dijeron le dije no pues porque estabas allá qué gacho las cosas que han pasado estos niños fueron muy tristes muchas cosas que vivimos